La tendencia de la moda es la previsión de consumo de un producto determinado por un número significativo de personas en un tiempo concreto. En resumidas cuentas, ¿qué se va a llevar? ¿Qué vamos a ponernos ahora? Este año es un invierno que se caracteriza principalmente por los colores, tenemos una gama de colores espectacular. ¿Cuáles son las tendencias para este otoño-invierno en moda y estética? Vamos a dejar un poquito el rubio, los destellitos de luz y vamos a empezar con los rojizos, los cobrizos, los chocolates. Esta temporada viene cargada de colores y de modas que vuelven. Hoy en Consumo Cuidado hablamos de las tendencias para esta Navidad. Y si queremos lucir así de estupendas en estas fiestas, qué mejor que ponernos en manos de una estilista y que nos explique cuáles son las tendencias. Este año la tendencia principal es las prendas, sobre todo sastres, chalequillos, pantalones de pinza, todas las líneas como muy sobria, todo lo que es como masculino, oversize, esa es la tendencia principal. Este año es un invierno que se caracteriza principalmente por los colores, tenemos una gama de colores espectacular. Desde el rosa, que es el color de la temporada principalmente, junto con los verdes, los azul clean, como el que yo llevo yo puesto hoy y por supuesto siempre el clásico negro. Vamos a tener una Navidad diferente, en la que vamos a intentar volver a tener esas fiestas como más familiares, donde lo vamos a arreglar mucho más. Los tejidos además que vuelven son los tejidos que hemos tenido en épocas antiguas, los tejidos como el moiré, las sedas rústicas, tejidos con muchísimo protagonismo, con lo cual las fiestas se preparan con mucho protagonismo también. Os quiero hacer homenaje por supuesto a estas fiestas y a esta temporada de otoño-invierno y por supuesto colores clave, como os he dicho, los rosas, los rojos, los bugambillas, los verdes, el brillo, que Navidad sería si no hay brillo, luz, las lentejuelas, todo eso es principal también para esta colección. Os he preparado algunos trajes de chaqueta, vestidos asimétricos, estampados de Animal Print. Este traje de chaqueta sobre todo destacaría en él, os enseño, la estructura del traje de chaqueta, con los alerones y por supuesto el tejido, que como veis es un tejido clásico que vuelve con muchísima fuerza, que es el moiré, que es este tejido que hace como un agua sobre una seda con bastante cuerpo y rígida, pero que queda espectacular, todo eso para que el corte se vea con mucho más fuerza. Como complemento, los lazos zapateros es tendencia total en esta temporada. Este tipo de lazos se hacen en todos los tipos de tejido y en muchísimos colores. Junto con la chaqueta, un pantalón sastre, pitillo, en un corte muy sencillo, que estiliza y queda ideal. Espectacular, que es asimétrico, con un estampado en Animal Print, protagonismo el tejido, con un poquito de lurex, que es espectacular también, con una manga bullonada y un fajín. Las estructuras como muy marcadas, la hombrera, el contraste de brillo con mate, que también es súper protagonista, los satén, los rasos, eso también está súper de tendencia. Volvemos al moiré en este diseño, que como podéis ver es una manga tulipán, con una falda pareo. Espectacular de nuevo el tejido de moiré, también en dos colores, en este tono y en un color til, como un azul petróleo, que queda súper favorecedor. Falda viene en este año un pelín más corto. Podemos jugar un poquito, no tanto con los miris, sino también con un poquito más atrevido y enseñamos un poquito las rodillas. De hecho, en este diseño, el modelo Palladium, podemos ver como esta falda es bastante más corta, con unas aberturas en la parte de la manga súper tendencia también, su puño muy marcado con botones y el tejido, como ves, es súper espectacular para la fiesta, es perfecto. Y este diseño, en el que sobre todo se marca la hombrera, con un corte bastante sencillo, recto, pero que también es espectacular, con una abertura delante y detrás. Y lo tienes también en muchísimos colores, negro, rosa, verde botella y en un color topo súper elegante para estas fiestas también. Y estas son las recomendaciones que yo os haría para estas fiestas. Y de ella pasamos a lo que se va a poner él, estas fiestas. Todos los años hay tendencia. Unos años se llevan más los cuadros, otros años se llevan más la raya, otros años se llevan los falsos lisos, un poquito de perdiz. Todos los años tenemos una tendencia. La moda de hombre siempre es un poquito más lineal, digamos, no hay tanto como la de mujer. Entonces va por temporadas, simplemente. Dos años más, unos años menos, pero siempre son los mismos, va dando vueltas, digamos. Este año se va a llevar mucho los cuadros, los estampados en cuadros, sobre todo en trajes, americanas, trajes, pantalones, pero sobre todo en trajes. Unos cuadros discretos, unos cuadros muy termóticos, muy fuertes, algo discretito, algo elegante, siempre sencillos, cuadros sencillos. Este año lo que más se va a llevar va a ser los smoking. Estamos retomando otra vez la elegancia al vestir en los hombres. El smoking es una prenda esencial para fin de año. La prenda de fiesta puede ser con su zapas de pico, su zapas redondas, pero siempre los smoking va a ser la referencia para la noche vieja. Están llegando otra vez los clientes a hacerse sus trajes nuevos, su smoking. Antes, no, dos años atrás, no. ¿Por qué? Porque la gente no salía. No se aprovechaba lo que tenía en casa. O se ponía una americana, o se ponía un jersey, pero la gente no salía a la calle. No salía de fiesta. Ahora sí. Ahora otra vez esto es un boom. Igual que la boda, es un boom. Otra vez la gente quiere salir, quiere arreglarse, el gusto por sentirse bien. Entonces, otra vez este año estamos notando un incremento en ese tipo de ventas. El cliente, desde que entra por la puerta, ya le estamos personalizando el traje. Desde que entra por la puerta, ya nos dice más o menos la idea que tenemos y ya nos encargamos nosotros de orientarlo un poco a lo que él quiere. Chaquetas cruzadas, chaquetas rectas, solapas de pico, solapas redondas, puño doble, puño sencillo, colores grises. La forrería también la elige él, cliente. Todo 100% personalizado. Una vez que tenemos más o menos diseñado o personalizado la prenda que quiere el cliente, le emitimos un presupuesto con diferentes tejidos, porque tejidos ahí tenemos más de 3.000 referencias, con lo cual, evidentemente, un tejido no cuesta lo mismo que otro. ¿Qué ocurre? Que según sus posibilidades, le damos varios presupuestos con diferentes proveedores, con diferentes tejidos, para que él pueda acogerse a lo que le venga bien. Hay que dejarse llevar por profesionales. No es lo mismo venir a un sitio a que te hagan un traje a medida, que a su medida. No es lo mismo coger un traje y solo arregle que el traje vaya a tu cuerpo, 100% personalizado, como el cliente quiere. Por las diferencias de precios que hay entre uno y otro, casi casi no merece la pena comprarte un traje confeccionado. Vas a tu gusto, vas a tu forma de ser. Cada uno tiene una personalidad, con lo cual el traje lo va a reflejar después. Y estas son algunas de las tendencias para el cabello, para estas fiestas. Pues ahora dejamos atrás un poquito el verano, empezamos con el otoño y el invierno y vamos a dejar un poquito el rubio, los destellitos de luz y vamos a empezar con los rojizos, los cobrizos, los chocolates. Ahora mismo se lleva mucho, es una tendencia muy novedosa, a pesar de que los rubios siempre siguen siendo los más demandados. Ahora mismo la tendencia nos vamos atrás un poquito, está muy ochentero, los cortes se llevan muchísimo, son cortes que texturizan mucho lo que es el cabello, las puntas muy suaves, con tendencias para que el cabello esté muy suelto, que no tengan la sensación de unas capas muy cortas, muy pronunciadas. Para estas navidades estamos teniendo en tendencia mucho las coletas medias, con cabellos medis, que se lleva muchísimo, eso de coletas largas ya no es tan natural ni está tan a la moda y se lleva mucho lo que es el flequillo llamado cortinilla, para que todos nos entendamos, y unas pequeñas ondas y con las coletas medis. Eso ahora mismo es una tendencia muy demandada en esta época que nos entra ahora. Si ya nos acercamos un poquito más a fin de año, a estas fiestas, para alegrarnos los días y demás, pues los puntitos de brillo, tanto en hilos, que los hay también de brillitos en hilos, como algunos muellecitos puntuales que se ponen en el cabello. Para que el cabello esté siempre sano es escuchar a tu estilista o tu peluquero de confianza, dejarnos aconsejar, utilizar siempre productos adecuados y la necesidad que nuestro cabello tiene, y sobre todo, tener una constancia sobre el uso del producto. No podemos estar utilizando líneas diferentes, que cada línea consiste en un cuidado distinto. Para este otoño-invierno, el caballero usará peinados y tipos de corte muy diversos. Eso sí, hay modas, como la ochentera, que están volviendo. La tendencia va variando y el mundo de la barbería ha evolucionado y creamos moda también en el mundo, o sea, en la barbería también se crea moda. Las tendencias de este otoño-invierno serán muy diversos, donde podemos ver el clásico de siempre, que es atemporal, el tupé del hombre, junto con los mullets, que le llamamos, un corte, pero muy, muy en tendencia. El mullet es un corte que está recortado por los laterales, la parte de atrás más larga, y la parte superior puede ser bien hacia arriba o con tendencia hacia abajo. Muy ochentero, se respira ese rollito. Otro corte que está muy en tendencia es el moicano, que es parecido al mullet, pero que está más recortado a los laterales y también lo tenemos muy en tendencia. Eso convivirá con los cortes degradados también, o sea, que tenemos, y el cabello largo, por supuesto, por lo cual es muy complicado decir y especificar. Se va a llevar un corte solo en tendencia. Ahora hay una mezcla de varias tendencias juntas y todas están conviviendo. Las barbas que veremos este año también son unas barbas no muy densas, sobre todo serán barbas bien arregladas, por supuesto, porque el hombre sigue viniendo a la barbería con mucha frecuencia a arreglarse las barbas, y serán unas barbas de 10, 15 días. Esa junto con otra barba un poco más larga y unos bigotes un poco más pronunciados que le hacen estilizar mucho la imagen y los rasgos, los potencia bastante. Yo desde aquí sí que es verdad que recomiendo a todo el mundo que planifique sus fiestas, cuándo tiene que estar arreglado. Si quieren estar arreglado para el día 31, evidentemente no coger la cita el día 30. Pero hombre, cada vez es más presumido. El mundo de la barbería, como yo digo, está evolucionando a un mundo donde en un futuro ofreceremos también estética, seguramente. Y estas son algunas de las propuestas en el mundo de la medicina estética. Siempre la medicina estética actualmente es tendencia total. Buscamos una medicina estética natural, buscamos unos resultados naturales. Al final lo que buscamos es potenciar la belleza del paciente, rejuvenecer el rostro y armonizarlo. Tratamientos que podemos realizar en medicina estética, pues yo lo englobo siempre en un diagnóstico personalizado de cada paciente y en un rostro completo. Al final no vemos una paciente y vemos unos labios, o vemos un ojo, vemos un todo. Entonces al final, pues en ese todo, según el diagnóstico, evaluamos y según la necesidad de cada paciente hacemos un tratamiento u otro. Siempre evalúa desde tercio superior para intentar, por ejemplo, siempre abrir la mirada, conseguir una mirada más bonita, más rejuvenecida, con tratamientos como con toxina botulínica. Y ya en tercio medio y tercio inferior, según el objetivo, mejorar la calidad de la piel, reestructurar esas zonas que hemos ido perdiendo con el paso del tiempo para dar soporte, tensar los tejidos y conseguir rejuvenecer nuestros rostros. Hace mucho tiempo que no nos reunimos todos y hay que lucir nuestra mejor versión, vernos más guapos, más relucientes, más rejuvenecidos y mirarnos al espejo y sentirnos bien con nosotros mismos, que al final esa es la clave de todo. El intrusismo está a la hora del día y cada vez más, sobre todo en la rama de la medicina estética, es donde más intrusismo vemos. Y al final, pues, todo es importante. Es importante que vayamos a un centro sanitario que esté homologado con su U48, tenga su número de registro NICA, que es el número identificativo como centro autorizado, y que el profesional que nos atiende es un médico. Es decir, un médico especializado en medicina estética. Cada médico tenemos nuestro número de colegiado, yo tengo el mío propio, y eso lo podemos ver en el registro del colegiado médico en la zona donde estemos. Por ejemplo, Colegio Médico de Sevilla, ponemos el nombre del doctor y así podemos ver que ese médico es médico de verdad y está autorizado para hacernos este tipo de tratamiento. Una vez que la paciente entra a consulta, lo primero es informarle de los tratamientos y preguntarle por qué acude a consulta, qué quiere conseguir y qué es lo que no le gusta ahora mismo, en este momento. Se le informa todo tipo de tratamientos y si la paciente hace de hacerse el tratamiento, se le da una serie de consentimientos informados y se le explican los beneficios y también aquellos efectos adversos que puedan ocurrir, porque los efectos adversos también ocurren. Y por eso al final el profesional médico se sigue formando a lo largo de su vida para dar un beneficio y si hay un problema, también puede solucionarlo. Y eso es muy importante, no podemos ir a cualquier lado, tenemos que ir a un profesional y saber que ese es el profesional adecuado. Y una piel sana es una piel bonita y cuidada. Lo primero para tener una piel cuidada y una piel bonita es que hay que tener una piel que esté sana, por lo tanto, si tenemos alguna patología en la piel, tendremos que consultar al dermatólogo para ponerle solución. Siempre con los pacientes vamos a realizar un abordaje integral, tratando de ver qué patología presenta la piel, qué función puede estar alterada en ese momento, para en función de ello establecer unas rutinas cosméticas adecuadas, poner medicamentos en el caso que sean necesarios, tanto tópicos como orales, y poder aplicar también unos procedimientos, unas técnicas de ayuda y de complemento a lo anterior. En cuanto a cosméticos, yo suelo recomendar en las rutinas, aparte de una buena higiene, que es súper importante, por las mañanas, antioxidantes, que nos van a ayudar a controlar la radiación solar, los daños y la protección, por supuesto, que también es una parte fundamental. Y por las noches, en cuanto a propiedades, la molécula que más brilla, la que más propiedades tiene, es el retinol. Por lo tanto, con esta rutina, en casi todas las pieles iríamos muy bien. En cuanto a técnicas, hay muchas cositas que podemos hacer para mejorar la piel, técnicas que no son invasivas, y entre ellas destacan, por ejemplo, los peelings, que son la aplicación de una sustancia química en la piel para regenerarla. Hay otra técnica que es la mesoterapia, que la podemos inyectar con micropinchacitos por toda la piel, o también con unas microagujas, un sistema que se llama microneedling, que hacemos un montón de canales, con unas agujitas que vibran muy deprisa y hacen un montón de aperturas, y a través de esas aperturas penetran las vitaminas, el ácido hialurónico, incluso diferentes medicamentos también. Otro de los tratamientos que también funciona muy bien y no es invasivo, es la radiofrecuencia, que consiste en un calentamiento profundo del tejido para estimular el colágeno y la elastina. Con ello vamos a conseguir una piel más tersa, más firme, y nos sirve para tratar pequeñas arruguitas, para dar luminosidad a la piel y también para tratar la flacidez, que tanto nos preocupa. Y por supuesto, ahora en los meses de invierno, los tratamientos de luz pulsada y de láser son los que más nos ayudan a eliminar las manchas. Las manchas es otra de las patologías que más preocupan a nuestros pacientes, se deben al envejecimiento de la piel y sobre todo al efecto nocivo de la radiación solar y podemos tratarla con la luz pulsada. La luz pulsada es una técnica que nos va a ayudar a eliminar léntigos solares, a eliminar pequeños capilares en la piel y a iluminarla, quita el tono apagado, con lo cual a los pacientes lo que más les gusta es que es una técnica que da mucho brillito y mucha luminosidad a la piel. Si queremos dar un paso más, entonces recurrimos a los láseres, que también son los meses ideales ahora para hacerlo en el invierno y dentro de los láseres tenemos dos tipos, los ablativos y los no ablativos. Los no ablativos tienen muy buena recuperación, con muy poquitos efectos adversos, inflaman la piel, enrojecen, pero tienen una recuperación muy rápida en 48 horas. Son los láseres de herbio. Y el láser más agresivo, digamos, es el láser de CO2, que también le hacemos a la piel un daño controlado, unas columnas de coagulación, que el cuerpo tiene que repararla, regenerando ese tejido. Un daño un poquito más avanzado que con los otros láseres. La piel tarda un poquito más en recuperarse, pero sostienen unos resultados muy buenos en cuanto a envejecimiento, manchas, con ambos tipos de láseres. Sería como un pasito más a la luz pulsada. Hacemos mucho en la consulta. De hecho, creo que es nuestro tratamiento que más realizamos en estos meses, el tratamiento combinado de luz pulsada con láseres, que le llamamos tratamiento fotofraccional. Otra técnica que os quería comentar son los ultrasonidos, los AIFU, los ultrasonidos de alta intensidad, que hacen este mismo daño térmico en diferentes capas de la piel. Conseguimos llegar más profundo, pero la diferencia con los láseres es que no tratan la capa de arriba, son más profundos, con lo cual este sí que no tiene temporada, se puede hacer en cualquier época del año porque no enrojece. Ponerse siempre en manos de profesionales que tengan experiencia, que confiemos en ellos, porque todos los procedimientos que realizamos, todos pueden tener complicaciones. Entonces, esas complicaciones hay que saberlas manejar. Cuando también hacemos tratamientos combinados, utilizando diferentes aparatologías, al final vamos a necesitar menos cantidades de rellenos y tenemos que huir también de resultados antinaturales, huir de tratamientos que se ponen de moda pero que no tienen evidencia científica. Entonces, siempre dejarnos asesorar por nuestro médico de confianza en cuanto a los tratamientos que podemos utilizar y realizar tratamientos combinados porque así vamos obteniendo las mejorías de diferentes procedimientos. Y, por supuesto, siempre estar informados, firmar un consentimiento, resolver todas las dudas que tenga el paciente antes de realizarse ningún tratamiento y buscar siempre resultados naturales, resultados elegantes para ir llevando el envejecimiento lo mejor posible pero huyendo de las caras sin expresión y de los excesos de volumen. Las cejas se siguen llevando vistosas y pobladas y para conseguirlas está el microblading. En mi caso, yo me dedico personalmente a la micropigmentación, tanto yo como el equipo que tenemos preparado para este tipo de trabajo. La micropigmentación, en realidad lo que es insertar pigmentos debajo de la piel, tanto en labios como en ojitos como en cejas, que esos son los trabajos que hacemos nosotros puntualmente. La micropigmentación se la puede hacer cualquier persona que lo desee. Evidentemente, si hay algún tema médico, siempre necesitaremos un justificante del personal médico, pero en principio no hay gran inconveniente para que se lo pueda hacer cualquier tipo de persona, cualquier paciente. Lo primero sería que por sanidad, además, está arreglado y lo exige sanidad, hay que hacer una prueba de alergia. Es un pinchacito detrás de la oreja con el pigmento que vamos a utilizar. Veremos si da algún tipo de reacción el pigmento o no. Si no, que es el 99% de los casos, sería una persona adecuada para hacer la micropigmentación y le daremos ya la cita. Los centros para la micropigmentación tienen que ser evidentemente adecuados. Tiene que haber pasado las presiones de sanidad todas arregladas. Nuestro centro, como es un centro médico estético, no es cualquier centro de estética normal, pues tenemos nuestro código MICA. Y estas son algunas de las tendencias que veremos estas navidades. Nos vemos aquí como cada semana. ¿Dónde? Pues en consumo, cuidado. ¡Gracias! ¡Gracias!